hola chicos, ¿cómo están hoy? buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿cómo están hoy, chicos? buenas noches buenas noches es como padecer ya buenas noches para dormir, ¿verdad? ajá, buenas noches es cuando yo me despido me retiro de algún lugar y digo buenas noches ¿ok? cuando yo llego a algún lugar ya es de noche, good evening ajá, cuando me retiro es good night y cuando voy a dormir estamos vamos a empezar a que se empiecen a terminen de conectar los compañeros y este preguntarle si ese ¿cómo se llama? terminaron la la plataforma por lo menos la sección 1 y la sección 2 y estas ¿estamos? ¿todos? por el momento sí, solamente esas no, teacher yo ya completé la sección 1 y voy quizás como a la mitad de sección 2 lo que podemos hacer, Samuel es que nos podemos tomar unos minutitos para terminarlo ¿ok? no hay ningún problema podemos hacer eso vamos a tratar de avanzar para que nos quede un ratito para poder completar por lo menos la sección 2 ¿verdad? por cuestiones de tiempo podemos hacerlo ¿ok? de hecho la iba a completar ahora después de clases ya había hecho el tiempo la voy a terminar ahora después de que termine la clase ok sí, sí veamos cómo nos ve el tiempo veamos cómo nos ve el tiempo para ver si avanzamos una pregunta y usted puede ir viendo ahí por cómo vamos fíjese que no no, eso sí no puedo hacer yo nada más eso es digamos ya el el equipo técnico y los administradores ahí sí sí yo no puedo ver eso más quiero ver para que nos ayudara por veces vaya lo que sí les puedo compartir ya va a ver lo que les puedo compartir ya les voy a decir cómo podemos ver ustedes mismos pueden ver cómo van ustedes pueden ver cuál es el porcentaje que llevan ya les voy a explicar cómo solo esperemos que se conecte la mayoría para que todos vean eso ¿ok? vaya vamos a ver les voy a compartir good morning good evening hola buenas noches hello good morning good morning good afternoon al rato good morning good evening good afternoon good night ya ve mala edad me cuesta para ver ustedes mismos pueden ver la nota que llevan se van a progreso mire aquí logran ver está curso progreso le damos click yo ya lo tengo abierto pues pero les voy a enseñar mire yo no he completado más que algunos pero para explicación pues pero mire acá yo llevo mi progreso mire en cuál es en la parte en la 2 en la 2 en el what this en esa ahí dicen mire incluso mire llevo ese porcentaje hasta que cuando ya llegué hasta por aquí al 100% quiere decir que usted sacó de todo bueno en cada una de las secciones hasta el examen final mire y tiene que aparecerle el 100% para que usted tenga un 10 si no pues puede tener de 8 hacia arriba y acá en las secciones si se fija mire aquí le va diciendo cuánto tiene mire en cada en cada una de las partes de cada sección en este yo tengo 0 de 25 pero como en la sección yo contesté esta mire tengo 25 de 25 mire esta la tengo completa ahí usted puede ver si de repente usted dice híjole ¿qué pasó? tengo 20 de 25 se va a esa parte usted se va a esa incluso ahí le da mire le da clic y se va ¿cuál es la que tengo mala? la revisa ya la corrige para tener el 100% esa es la ventaja que usted puede ver también cuál es su progreso no necesita que alguien más le vea sino que usted mismo lo puede hacer ahí en progreso y ahí tiene mire incluso aquí le dicen mire aquí quiere decir y ahí va viendo usted cuáles son las que tienen tienen error tiene que tener 15 de 15 17 de 17 20 de 20 por ejemplo 33 de 33 y aquí le va dando el porcentaje mire aquí también tiene porcentaje mire como yo en esta he hecho un ejercicio tengo 25% del 100% está fácil ¿verdad? ahí puede ver usted así que si usted lleva digamos asistencia usted viene se conecta a las clases y usted puede ver su progreso ahí usted puede determinar si va a pasar el nivel o no ok ¿estamos con esta parte? sí ya 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 entendemos gracias ok guys let's start do you remember how do we use the verb to be ¿cómo usamos el verbo to be o cuándo? ajá vamos a recordar tratemos de recordar sin ver libros sin ver cuadernos perdón ay verdad ajá vamos Lore para cuando para cuando para cuando decir por ejemplo donde estamos ubicación ubicación nuestra por ejemplo I am intelligent ¿cuál eres? ¿cuál eres? ¿quién es? es sí porque creo que está en la cocina Israel sí Israel está en clases muy bien muy bien ¿quién más le ayuda a Lore? cuando cuando hablamos de nuestras características físicas emocionales de ánimo etcétera exacto cuando hablamos del cero estar se acuerdan de eso ¿verdad? ¿y cuál es la estructura a ver Moisés del afirmative? no me acuerdo de momento no se acuerda a ver este Edwin structure of the afirmative sujet verbo to be y más complemento excellent subject verbo to be plus complement thank you what about Tito what about negative negative statement OK OK teacher subject verbo to be plus noun plus complement excellent subject plus verbo plus not plus complement what about Alejandro Monterrosa what about just no question perdón no le escuché what about the structure of the just no questions better to be subject y complement better to be subject complement en quiero ver sí pero no sé cómo se dice el signo de interrelación pues question mark question mark excellent let's see Josué what about the W questions no no me recuerdo la verdad va solamente agréguele la W word a las yes no questions solamente acuérdense de eso no vamos a ver let's see daisy good night good evening W work subject better to be plus complement en question mark ok excelente solo hay un cambio que hacerle ahí quien le ayuda a daisy vamos a ver victor lorena quiere vamos ya después vamos a la oportunidad lorena ok como fue que la pregunta va este daisy dijo de que la estructura de la WH question son WH word subject word to be complement y question mark como será un detallito ahí el sujeto y el complement ajá entonces como sería la estructura quiero ver el la 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 WH word ajá más el más el verbo más verb to be ahí está el detalle ajá la subject y el sujeto y el complemento muy bien y question mark ahí estaba daisy el detalle estaba bien solamente que antes o sea primero establish question establish word sorry verb to be subject complement en question mark solamente era el orden thank you ok thank you estamos hasta ahí verdad let's see vamos a ver now vamos a trabajar en las breakout rooms ya han trabajado así las breakout rooms no no qué es lo que voy a hacer los voy a poner a trabajar en pareja la mayoría va a estar en pareja solo va a haber un trío porque son 11 entonces qué es lo que vamos a hacer les voy a dar un tema para que lo discutamos y se van a ir en grupo lo van a discutir y después van a a contarme qué es lo que hablaron pero inglés inglés ahí está ok qué vamos a hablar technology in kids or technology in children ok la tecnología en los niños ok what do you think about it are you in agreement are you in disagreement está de acuerdo si pro con los los pro de eso los contra what do you think about it ok you have to work in purse van a trabajar en pareja en a trío solo un trío y ahí si alguien se conecta y se los manda ok ahí les va a aparecer darle ok espero no sacar a ninguno porque a veces se traba la plataforma así entonces lo que vamos a hacer cuando le da aceptar ok no sé cómo aparece ahí pero lo voy a mandar este no se me vaya a salir igual un compañero que lo que hizo fue no hombre ya esperando el link me quedé me dice sale de la clase no no se me vaya a salir sino que ahí quédese sino que nada más lo va a cambiar del lugar sí pero va a estar siempre en la misma reunión de Zoom después yo lo voy a sacar vamos nos vemos en yo les aviso bueno nos vemos en lo más 10 minutos no se ve Hola, hola, ¿qué pasó? ¿No se pudieron unir Edwin, Lorena, Daisy? Hola. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Gracias. 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 Hola Edwin, ¿qué pasó? No, no cargó nada. Vamos a ver si lo puedo meter. Quiero ver. Solo decía progreso, pero nunca no cargó nada. A ver si ahora puede. Ya le va a cargar. A ver qué le carga. No, ¿verdad? Oye. Gracias. 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 Algunos lo sacó. No sé por qué. Definitivamente no sé. Y no pueden ingresar. Pero vamos. Ya vamos a esperar. Vamos a ver qué. Ya estamos todos aquí de nuevo. Ok. Vamos con todo. Ok. Thank you. Thank you. Tell me. Ajá. Alejandro. Hola. No. Sí. Ajá. Tell me. Ok. Quiero ver sobre el tema. Nada. Eh. Bueno. Uno de los comentarios podría ser. Access to. Inapropriation. Information. Ajá. Ok. Thank you. Who else. Este. Nosotros estuvimos discutiendo que. Dice. Excesive use of digital technology. Constru. Constru. ¿Cómo se dice la palabra? Contribuy. Contribute. Contribute. To children. Children. Pres. Depres. Depresión. Depression. Depression. Anxiety. 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 Yes. Right. Ok. Let's see. Eli. Eh. We talk about. Eh. A tool that facilities. Access to information. Ajá. Yes. Excellent. Daisy. Sobre eso le quería decir de que yo me quedé esperando. No me cargaba. No me conectaba. Oh. Ok. Piensa un ratito y después nos comparte qué piensa usted. Ok. Marvin. Marvin. Ajá. Tell us. Marvin. Marvin. No. Eso no. Hoy solo tengo un Marvin. 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 Marvin Díaz. Vaya pues. Ah. Bueno. Bueno. Nosotros decíamos. Lo de. Va. Technology and Children. Eh. Un punto que veíamos ahí. How. Here are. Violent. Porque hay programas. Violentos. Yes. Violent. Right. Solo déjenme ver aquí que no. No se puede conectar. Este. Creo que. Quiero ver. Lore. Lore. Lore la sacó y no se puede conectar. Permítame. Solo le. Ok. Let's see. Ya le contesté a Lore. Bueno. Esperemos que se pueda conectar. Mariela. Welcome. Welcome to the class. Ok. Edwin. Ajá. Yo era pareja. Equipo con Marvin. The same. Ajá. Ok. 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 Thank you. Eh. Josué. Eh. The. The technology promotes active learning. The active learning. Yes. Excellent. Ok. Tito. Uh. The technology is bad because the children receive bad information. And see program. Violent. Mm-hmm. Children. Ok. Children. Children. Okay. They can look for a lot of information. Good information. Let's say. They can look for information to write an article. To look at homework assignment. Para buscar una tarea. Ok. But also they can look for bad things. Ok. That are not for their ages. Yes. Que no son por la edad de ellos. ¿Verdad? Ok. Excellent. Let's see. Eh. Samuel. Eh. 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 Excellent. Ok. Let's see. Eh. 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 Y capté en lo que me uní al grupo porque me costó integrarme, pero fue en lo que acerca de inculcarles sobre buena tecnología a los niños desde pequeños en lenguajes. Excelente, ok. Remember that, ok, children can use technology computers, right, but we have to, what, supervise them, supervisarlos, ok. Ok, what they are looking for, que ellos están buscando, yes, if they are surfing in the internet, ok, you have to be, be careful, ok, saying, ok, supervising, supervising, what else, ¿qué más podemos hacer? Eh, nowadays we can lock, podemos bloquear algunos, algunos, eh, videos, right, we can do that. The parents control, sí, y eso lo tiene, ¿verdad? YouTube, ya lo tiene YouTube Kids, yes, what else? Don't use technology as a peacemaker. Excellent, ok, and another thing is that you don't have to use a cell phone or computers too much, right, a lot of time, mucho tiempo, ok, you can damage your eyes, dañar sus ojos, yes or no, yes, right. Look at that, look at that, look at that, look at that teacher, no, 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 yes, ok, what else, another topic can be, what do you think about, the use of cell phones in kids oh what about you do you use the cell phone a lot yes or not yes yes right a lot yes yes what do you think about that is it good yes no maybe a little hey lores lo logró mire que tuve la misma experiencia con el otro grupo a tres que me lo bloqueó yo no sé por qué fíjense no sé por qué hace eso y definitivamente mejor yo no lo voy a usar porque o sea es bueno pues porque uno está más imagen más close verdad de los compañeros pero no porque ya en la tarde me pasó lo mismo que me me lo sacó y me costó que conectar yo creo que uno o dos ya no se conectaron no sé qué hace no sé qué hace pero ya no lo vamos a hacer mejor de esa forma okay aha guys what do you think about that is it good to use the cell phone too much for example um which pages did you visit okay or apps facebook tiktok tiktoks right youtube 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 whatsapp whatsapp twitter do you use twitter yes do you write no no act right not just to read yes right i didn't require those chambers then yes e instagram sometimes we use the app for example whatsapp you know that you don't have any any message there uno sabe que no tiene ningún mensaje y se vuelve a meter, no sé si les pasa ok, yes yes, right ok and you update y actualiza y nada, y hay uno ok that's not good do you consider adictive to the cell phone yes or no, or why yes yes, right yes no, right do you think you can improve that maybe how how can we improve or maybe how can we do to not to use too much the cell phone que podemos hacer para no utilizar mucho el teléfono no es que la teacher sea curiosa no, si es para que practiquemos English, ok la teacher quitarme la acción no, no es eso podría ser otra actividad es como leer es como leer ajá leer en el teléfono no, 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 right you have to buy books you have to buy books, right I do 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 exercise right with the cell phone right a picture sports practice sports excellent, right maybe maybe you can watch television some people use the cell phone even to watch movies yes 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 that's the problem and you have a TV right and you prefer to watch the movie on the cell phone right I I drown it's better to go to the cinema yes right the problem is that we don't have money to go there imagine you have to you have to pay for tickets around $4.50 I guess $4.50 per person yes right $4.50 $4.50 per person you have to buy popcorn yes sodas it's a lot that's a problem I love to go to the movie and I want to go because I have I have five years I know you it's more expensive to eat than the entrance 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 yes or tickets let's say tickets yes right I have I have seen different ways to to get the food there right para llevar la comidita y meterla yo he visto videos ingenioso en la caja de zapatos de payless ya lo han hecho salió de una sala y meterse a otra también llevar unos de con lo combo hay todavía con lo combo hay todavía con lo combo ok nice guys guys do you spend a lot of time in family pasan tiempo con familia mucho tiempo yes 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 do you do you share tito yes we we share with us different activities we seek with us different activities ok for example for example we we go to the beach with my family excellent thank you ajá well samuel do you spend a lot of time in your family um game my baby quizá no sé si lo dije bien with your baby play play with your 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 little 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 baby yes or son son little son ok o es baby tres años tiene little little son ok excellent ok it's nice what else i went how might say it is josue i went to the court to sit i mean don't tell and gamest ok games ok games games excellent moisés josue i live alone i live alone forever alone right in christmas like like song no i have heard solo i have heard solo i heard a can i no 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 forever alone in navidad no right solo yo la vida no se siente kinflito el otro really do you live alone okay josue tell me how do you feel living alone como se siente viviendo solo is it good i like i like the loneliness the loneliness no noise no right you go to the bed and do sleep better josue do you cook or you buy the food always buy the food really yes for breakfast lunch dinner what do you eat no in the work at work okay what do you eat pupusas tortas tortas right tortas and the the payday eat pizza yes cuando cae okay excellent okay pizza okay and do you have or do you cook eggs or beans no no don't like eggs no right don't like eggs me neither a me no me no 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 excellent what about the elk what about let's see do you cook cocina yeah yeah right what kind of food do you prefer to cook for example well la verdad no me acuerdo bien como se llaman pero son como omelet pero llevan llevan este rapiditas son como rapiditas pero llevan huevo tomate cebolla jamón cheese how do you say plátano como se dice a plátano guys ajá quién sabe y me deben una no sé si ustedes son los que me den una ¿verdad? banana no tienen un nombre también se puede decir banana pero tiene otro nombre y se llaman quién sabe punto de examen pero me gusta plantain se dice plantain 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 I like tancochados and coffee I like pupusas I guess pupusas we love pupusas right yeah excellent thank you Lore hi Mariela do you cook Mariela cocina hola hola hello do you cook usted cocina Mariela a veces sometimes como algunas veces sometimes 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 what do you cook que cocina huevos eggs beans beans right beans frijolitos frijoles ok excellent thank you Mariela daisy what about you do you cook do you like to cook yes I like yes you like what can you food do you cook I could rice and meat excellent yes excellent thank you ok guys what is your favorite food let's see maybe fast food what do you prefer fast food fast food in the case of jose fast food hamburgers pizza right hamburgers I really like fast food but I think that in sometimes ok uno ya aborrecerlos ok a me gusta me gusta también pero llega un punto en el cual no sé como que quizás el cuerpo ya se atrofia no sé en mi caso que me siento ya ya viejita que está jovencita what about you Eli what do you prefer fast food or let's typical food yeah typical food yes right fast food is engorda is you get fat or something you can gain weight aunque en el caso de Josué no es fitness se mantiene esas cosas no las entiendo yo no las entiendo yo realmente y hay unos que engordamos hasta con el aire that's right what is your favorite food Eli pasta pasta spaghetti spaghetti yes excellent what about you Tito what is your favorite food okay my favorite food is pasta yes t-shirt excellent thank you what about you Edwin what is your favorite food stuff stupid relleno de guesquil podría ser delicious right rellenos de jotes también los babies dormidos ya han oído eso que les dicen así los niños dormidos a los jotes envueltos no no ya estoy viejita frases antiguas como frases antiguas si no me acuerdo como es que le llaman también niños dormidos y la otra no me acuerdo como es que le dicen pero hay dos dos que le dicen nombres a los ejotes son buenos ok let's see Marvin what is your favorite food i like balanced food balanceada puede ser vegetal baseball no sé lo que haga lo menos daño posible ok healthy food right comida sana saludable excellent guys y Josué no Josué yo creí que tomando agua estaba josué what are you doing josué how old are you cuántos años tiene don't talk about don't talk about cuantos años tienes Josué díganos 31 de los 32 para allá ya no no queremos ver aquí cuídese que nosotros no mirante que lo comiendo sano nice Josué mira yo dije Josué tomó un montón de agua dije yo va a tomar agua yo dije va a empinarse el vaso mamá no sabía que ya lleva casi terminada la botella de soda ok solo la mitad solo la mitad excellent thank you let's see todos participamos ya verdad ok guys you see you can talk in english you can speak in english ya ven que pueden hablar en english yes yes a little but we're talking english right ahí a la fuerza ajá but you see you have improved ajá yes i know i know it's not easy but you have to to improve ok guys do you remember numbers ok vamos a ver los números del 11 al 20 porque esos son los que más nos cuestan del 11 al 20 son los que más cuestan y de ahí las de 10 en 10 hasta llegar al 90 ok por ejemplo 11 12 13 es 13 cuando tenemos una T y una H es así 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 como así como silvestre ya voy a hablar de silvestre no es tan jovencito si saben el de violín es que yo como sé me siento nada ven no nada saben me siento bien así de reflejo es joven pero ya tenemos algo sí sí que me siento bien así como que bien de la edad de piedra ok así así es es 13 14 ese ya no es así porque ese ya no lleva no lleva TH no que así 4 4 14 15 16 17 17 18 19 y a 20 no ¿verdad? esos son los que más cuestan de ahí está 30 que es así oiga 30 40 40 50 60 70 80 or 80 cualquiera de los dos está bien en 90 or 90 cualquiera esa no hay problema ok la pronunciación puede ser cualquiera de los dos vamos a ver let's see eh Samuel tell me numbers from 11 to 20 y después me dice 30 40 hasta 90 ok 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 excellent eh 13 14 30 30 14 15 15 15 15 15 16 18 19 ok solamente que bueno es 40 no 40 30 40 50 60 70 80 80 80 90 ok let's see eh Victor 11 12 13 14 16 16 17 18 19 12 19 13 14 16 16 16 17 18 19 19 19 19 19 excellent que paso moinses con eso platinum que paso platinum Ah, lo del Ajá Lo del Lo del plátano Es plantain Error de dedo Ok Let's see Mariela, tell me Number from 11 To 20 Ajá, Mariela Hola Dígame Del 11 Al 20 y de ahí 30, 40, 50, 60, 70 80, 90 Trate Let's try, don't worry Bueno, voy a tratar El primero es 11 11, 16, 14 Ok, let's repeat Mariela 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 Or 19 O 19 Cualquiera de los dos se puede decir, ok Y la otra es 30 30 ¿Qué es el 30 40 40 40 40 50 16 16 16 16 Ajá 70 70 80 80 90 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 Ok, excellent guys You see, hasta ahí estamos Excelente, ok Ya sabemos, ya vamos adelantados Ok ok guys vamos a pasar listo el tiempo se fue volando exageradamente rápido demasiado rápido hay unos que no se conectaron no sé qué pasó ninguna clase no creo que se conecten más ya me ayudan con el present porque todavía como algunos no se ponen el nombre así no correcto sino que no completo ok blanca beatriz no right ella no se conectó claudia lorena present excellent daisy elizabeth i'm here excellent thank you edwin elías present joso alberto present kevin alejandro present thank you mariela present marvin marvin ah tengo dos marvin mermin elín y marvin moisés neemías no present si moisés present si es cierto no me odia y no me odia ya le da no ya le da ya le da guys perdónenme no se preocupen que a veces a veces me regreso de un lugar de la casa a veces del cuarto salgo a hacer algo y me regreso porque no me acuerdo así que perdónenme ok perdónenme ok reina beatriz no verdad samuel ernesto present ok thank you tito present en víctor ok present thank you guys de blanquita no supe nada yo ni de reina ellas dos no se conectaron no se conectaron no saben de ellas no no verdad bueno pero gracias guys ok estamos avanzando mañana mañana le puede le preguntaré a ellas porfa mire que ya estamos en en quinto día y no mire todo lo que hemos avanzado nosotros hemos avanzado un montón y no se han conectado ellas perdón sí mejor ahí está la niña impaciente ya o el niño niña es una niña de cuatro años ya ya está impaciente ok my guys si se fijan yo estoy contenta porque hemos avanzado un montón donde la clase uno ahorita ustedes participaron en inglés y fue así como que me encantó porque escucharon a Mariela que Mariela era de las que no verdad al principio no y o sea me encantada yo o sea con todos ustedes pues Moisés igual se hacía el mejor que no me vea la ticha o sea me encanta ver eso y hemos progresado un montón tal vez ustedes no lo sientan o digan no pero yo sí lo he visto y eso me gusta y vamos a practicar más lo que no vamos a hacer otra vez es irnos a los breakout rooms porque ahí nos perdemos pero vamos a seguir practicando igual este voy a traerle dictados reading práctica de reading que esos son los que nos ayudan siempre verdad alguna pregunta no ninguna entonces si no hay preguntas guys nos vemos mañana nos vemos mañana descansen bye bye take care God bless you bye 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 see you see you tomorrow bye bye i i Gracias.